¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¡Aclavésanos con la lanza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso les enseñará! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya deja de perder el tiempo y golpea esa cosa antes de que salgan más! ¿No ves de dónde vienen? ¡Dale de una vez por todas! ¡Detrás de ti! ¡No! ¡Ascar una lanza en algo así es una forma segura de alterar tus circunstancias inmediatas! ¿Qué pasa? Eso es una tontería. Olvídalo. Hoy es un buen día. Los ojos están acabando con las sombras. Será mejor eliminar. ¡Ey! ¡Vengan todos, comebocos! ¡Eso sí me dio miedo! ¿Listo para la siguiente lección? Toma nota de ese como se llame. Consiga un buen ángulo y lánzale la lanza directo. ¿Ves? Suficientemente resistente para trepar, columpiarse, lo que quieras. Con estas, todo se trata del ángulo correcto, te lo digo. Estás demasiado hacia el costado. Bien. Supongo que te ganas algo de crédito extra. Ese era uno de los niños de Nidhogg. Creo que todavía no tenemos al equipo necesario para protegerse. Debe de haber un modo de capturar. Quizás aquella afuera de la casa de Sindri tenga alguna duda. Quizás aquella afuera de los niños de Nidhogg. Quizás aquella afuera de Death. ¡Hermano, no! ¿Listo para la siguiente elección? Toma nota de ese como se llame. Consigue un buen ángulo y lánzale la lanza directo. Ese era uno de los niños de Nidhogg. Creo que todavía no tenemos al equipo necesario para contener al pequeño Bribón. Debe de haber un modo de capturarlo. Quizá esa ardilla afuera de la casa de Sindri tenga alguna idea. Ah, está bloqueado. ¡Es un poco tarde! Tengo un último favor que pedirles a los dos. Y ya podemos darnos por satisfechos. Lo que pasó ahí en la forja con la señora... ...es cosa mía contarlo. De acuerdo. Bueno, durante un tiempo tal vez, mi mía. Oh, muy bien. ¡Qué pinches feo, hombres! Quizás esa sombra nos le pide. Sí, volvete a ver una vez. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Siempre supe que estabas loco! ¡Aquí está! ¡Malza! ¡Dentro de mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dentro de mí! ¡Gol! ¡Alza! Estoy esperando ¡Aquí viene el buff! ¡Es el último! Muchacho, quizás sea suficiente agitación por hoy ¡Ecoge tú el botín! Yo montaré una tienda por allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están todos? ¿Es buen momento? Solo quiero hablar... de un padre a otro. Por cierto, imagina mi sorpresa cuando Atreus se presentó en mi puerta. Ah, él... está bien. Y seguirá así siempre y cuando yo regrese a Asgard lo más pronto. Además, nuestro amigo aquí tiene mucho por lo que vivir. ¡Es discutible! Ahora vete, pero compórtate. ¿Lanza nueva? Nunca me importó mucho Brock, pero no puedo negar su talento de enano. viniste a hablar. Habla. Tú no quieres una guerra. ¿Verdad, Kratos? Toda esa sangre en tus manos, en las manos de tu hijo. Quiero la paz tanto como tú. Quizá podamos hallarla juntos. Está mintiendo. Lo sé. Ese niño tuyo... es todo lo que esperaba. Muy inteligente. Amable. ¿Seguro es tuyo? Es broma. Debes estar... muy orgulloso. Él es la llave que permitirá traer la paz a nuestra era y liberarnos del destino y la profecía. Mi hijo no es tu llave. Vaya. ¿No usan metáforas en tu tierra natal? Mejor dicho, ¿no usaban? Lo siento, eso fue injusto. Sé que no eres el dios que alguna vez fuiste. Y ahora tienes la oportunidad de probarlo. Devuélveme a mi hijo o conocerás el dios que alguna vez fui. ¿Y qué clase de dios era ese? ¿Qué sabes siquiera sobre la divinidad? ¿Durante tus vidas alguien alguna vez te adoró? ¿Acaso te rezaron? ¿Puedes al menos imaginar ese tipo de amor? ¡No! No te importan los mortales. No te importa nada que no sea tú mismo. Que no sea ese monstruo que mata sin razón. Le temes a lo que nunca podrías entender. ¿No te preguntas por qué a tu niño no le apura volver contigo? No lo escuches, hermano. Solo intenta meterse en tu cabeza. Bastardo superior. ¿Qué agallas tiene de venir aquí? Al menos lo azotaste tanto como él te azotó. ¡Buen momento! ¡Vamos! ¡Veamos lo que se hizo, Brock! ¡Rot! ¡Ay, Cargarte! ¡Lanco izquierdo! ¡Muy bien! ¡Deprote de mí! ¡Cuidado! ¡Lado izquierdo! ¡Se está regenerando! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Japa! ¡Qué silencio! ¿Esa es el arma? ¿Una lanza de Dravnir? Una lanza Dravnir. Bueno, cualquier número de lanzas de Dravnir, supongo. Vamos, hallé una puerta. Solo debemos tomar el tren hacia abajo. Sin embargo, me preocupa, la verdad. Hemos creado un arma para matar a un dios. Se podría decir que estás a punto de volver a tus viejos hábitos. ¿Te asusta ayudar a otro dios violento? Temo por ti, hermano. Esa lanza podría iniciar una guerra. La guerra. Si eso ya no te preocupa, tal vez Freya tenía razón. Quizás los gigantes te tenían en mente desde siempre. ¿Sabes que te habría vencido? ¿Qué? Antes. Si Atreus no hubiera estado aquí. Quizás. Podemos ir otra vez para saber la verdad. Preferiría que no. Apuesto a que no. ¡Mátermín! ¡Ay! Quizás. ¡Tenga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por el rey! ¡Sucúbete en mí! ¡Deberías huir! ¡Tiembla, Pato Dios! ¡Giappa! ¡Sucúbete en mí! ¡Tremendo golpe! ¡También, hermano! ¡Sucúbete en mí! ¡Tiembla, Falso Dios! ¡Sucúbete en mí! ¡Giappa! ¡Sucúbete en mí! ¡Tiembla, Falsos Dios! ¡Sucúbete en mí! ¡Sucúbete en mí! ¡Sucúbete en mí! ¡Giappa! ¡Giappa! ¡Miappa! ¡Sucúbete en mí! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Squiapa! ¡Por aquí, atrás! ¡Squiapa! ¿Dónde lo maté a este rey? No vale la pena gastar más tiempo en él, menos en sus campeones berserkers. Son basura. Todos ellos. ¿Por qué esperar hasta ahora para hablar de ellos? Antes no... ...nada que hacer, pero encontrar esa empuñadura cambió las cosas. ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Habla Necesito que me traigas algo, un martillo ¿Un arma? No, un martillo de forja, una pequeñez, símbolo de la antigua resistencia y de solidaridad gremial. O solía serlo hasta que los Aesir lo enterraron bajo esa enorme estatua de enano en la bahía. Les haría bien a los enanos verlo de nuevo. ¿No te preocupa que...? ¡El padre! Así que... Seguramente podrás llegar a nuevas áreas de la bahía con esa lanza. Sí, quizás valga la pena buscar el martillo de Durlin ya que estamos aquí. Es tu decisión, por supuesto. No, 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 no. Ahora que tienes un arma para encargarte de Heimdall, te debes encontrar la forma de llegar a él. Bien, y ese sigue siendo el plan. Lo es. Protegeré a mi hijo. Entonces, parece que el plan original para evitar el Ragnarok se ha desviado un poco. Eso depende de Odin. Sí, eso es lo que me preocupa. Escucha, hermano. Esas cosas que te dijo... Sus palabras no son nada. ¿Es cierto? Aunque espero que las represalias no sean una amenaza vacía. Tenemos que pensar en todos los aspectos. Te estás adelantando. Veamos si Sindri tuvo algo de suerte. Hola, el jefe Kiko. ¡Ahí está! ¡Ey! Ven a mostrar la lanza. ¡Mira lo que hemos hecho! ¡Ahora hazlo! ¡Ah, mi... Ella sí que es especial. ¡No tienes que decirme lo! ¿Encontraste una forma de llegar a Asgard? Mmm... No tanto. Tuve algunas ideas, pero no. Funcionaron. Hermano, sin un camino a Asgard, ¿qué estamos haciendo? No lo sé. Tengo que pensar. Estoy... cansado. Entonces, ¿seguro que no pasó nada inusual con la señora? ¿Absolutamente nada? Nada de nada. Tranquilo como caracol gagando, como ya te dije. ¿Por qué crees que habría algún motivo para que no fuera así? No, 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 claro que no. Me alegra escuchar que todo salió según el plan. Bueno, así fue. Y fue toda una aventura de antología. Les enseñé sobre la naturaleza y la forma del asunto. Fue todo un tema. Deja de usar esas palabras raras. Eres tú quien no las entiende. En fin, fue hermoso. Eres imposible. Soy el más posible de todos. ¿Buscan algo especial? ¿Buscan algo especial? ¿Buscan algo especial? ¿Buscan algo especial? ¿A dónde vas, hermano? Duerme. Entonces continuamos a ciegas con la esperanza de no meternos de cabeza en el Ragnarok. ¿Ese es tu plan? ¿A dónde vas, hermano? 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 Bueno, tu padre parece estar muy listo. ¿Disfrutas del suave oleaje pequeño? ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde vas, hermano? Pero se ha vuelto suave. ¿A dónde vas, hermano? 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 ¿Tiene miedo de su propio hijo? No le temo a mi propio hijo, ve. Temo por él. Es inocente. No somos nuestros fracasos. No somos lo que fuimos. Debemos ser mejores. Atreus... ...es nuestro futuro. Manténlo a salvo, Kratos. Protege a nuestro hijo. ¡Por fin de eso! Quiero que te parezca a mi padre. ¡Por fin de eso! ¡Por fin de eso! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te hizo el pobre muro? Ah, es para concentrarme. Me lo enseñó mi padre. ¿Funcionó? Aún no. Y bien, ¿en qué te concentras? En controlar mis emociones. Heimdall sigue intentando hacerme perder el control. ¡Oh! No puedo ceder. Truth, oye, es Truth, ¿sí? Segundo. ¿Entrena sin mí? ¿Crees que es buena idea entrenar? Es decir, me parece fantástico, pero no se enojará a tu mamá si se entera. Buen punto. Pero consideraste... Oh, no. No, eso no, no dolió. Como sea, el abuelo quiere verte. Oh, el abuelo, claro. Bueno, toma esto y envíale mis saludos a Sif, la señora Sif. Y a Treus. Nos vemos luego. Truth. Adiós. Truth. Los niños de Midgard son tan raros. Lo raro puede ser bueno. Ustedes dos, por qué. ¿Qué hay en el frasco? Crema de leche, la favorita de mamá. Es su forma de ayudar. El abuelo está en su estudio. ¿Nos vemos luego? ¿Qué? ¿Qué? Guau, puedo usar este. Muy bien equipado. ¿Quién necesita reparación? No. Pero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien equipado. ¿Quién necesita reparación? ¿Quién necesita reparación? Espera, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién necesita reparación? No se trata de tu edad. ¿Entonces de qué se trata? Porque a esas alturas Magni y Modi... Estaban en el camino que los llevó a sus muertes. No lo entiendo. Nunca lo intentas. Entonces, ayúdame. ¿Por qué insistes en seguir el mismo camino? Y encima con ese niño. No se trata de él. Se trata de... Es mi sueño. ¿Acaso no? No eres una peona. Somos Seisier. Tenemos responsabilidades, no sueños. Y debes comenzar a acatarla. A veces te odio. Ahí está. El fiasco gigante en persona. Como sea, amigo. No está aquí. Tal vez Odin esté abajo en su biblioteca. ¿De qué demonios estás hablando? No lo entiendo. ¿La máscara? Traer al gigante que mató a mis hijos aquí. ¿Por qué? Puedo explicártelo. Pero no puedo hacértelo entender. Deja de permitir que tu esposa piense por ti. Y está nublando lo poco que te queda de cerebro. No. Se trata de ella. No. Es sobre tus límites. Acéptalos y sigue adelante. Ahora ve a romper algo. ¿Quieres? Honestamente, me caías mucho mejor cuando eras un ebrio. Loki, ven aquí. Finalmente lo descubrí. Aquí es donde mataste a Ymir. ¿No es así? El primer gigante. Dime. ¿Puedes asesinar un derrumbe? ¿Asfixiar una tormenta? Él era más una fuerza de la naturaleza, un recipiente de poder. Yo era joven, tonto. Vi la oportunidad de crear algo más. Sé que crees que es cruel, pero hice lo que tenía que hacer para proteger a los míos. ¿Por qué construyiste aquí tu casa? ¿Qué hay allí? Si voy a confiar en ti... Shh, shh. Intento contarte. Tras la muerte de Ymir, vi algo, la grieta. Posiblemente el lugar de nacimiento de la realidad. Miré dentro y había algo ahí mirándome. Me susurró cosas que no podía comprender, pero que sabía que eran ciertas. Cuando me cegó, pensé que era el fin, que nunca volvería a ver adentro. Y luego encontré esto. Y supe que, finalmente, me dejaría ver las respuestas. Verás, hijo, no sé dónde voy, cuándo voy. Para mí no hay Valhalla. Ragnarok no puede ser el fin. Necesito saber que hay algo más. Necesito saber qué pasará conmigo. Y esa es la verdad, lo juro por mí. Único ojo sano es la verdad. Esta escritura habla sobre un aliento frío. Aliento. Viento. Debe ser Helheim. Helheim, dices, lo aceptaré. Y sé justo quién te acompañará. ¿Qué? Confío en que ambos pueden manejar esta responsabilidad. Cuenta con nosotros. No me lo arruines. Ah, olvidé mencionarles. Se les unirá a Heimdall. ¿Qué privilegio? Para todos nosotros. Espera, no quieres meterte en el frío feroz de Helheim. Sin esto. Efriela. Debería mantenerte calientito y cómodo. De nada. Ah, Vimin dijo que ni Odín podría sobrevivir al frío de Helheim. ¿Te crees todo lo que dice esa vieja de crepita? Qué mal que tu primera vez fuera de Asgard tenga que ser en Helheim. Nah, aprovechémoslo al máximo. Ah. Ahora, por mucho que me gustaría cuidar niños, tengo algo más que hacer para el padre de todos. Si encuentran problemas, solo griten. Así se don de buscar sus cuerpos. Buscamos esa pieza de la máscara. Ah. Al fin puedo poner a prueba mis habilidades con un verdadero experto en Valkirias. Primero que nada, los caminantes de Hel no son nada comparados con las Valkirias. Segundo, pensé que no me creías. No, 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 no. No, 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 no. Para que conste, no dudo que hayas peleado contra los Valkirias, pero no creo que el abuelo las haya corrompido, ni causado la desolación de Midgard, ni asesinado a todos los gigantes. ¿Me olvido de algo? Ah, de hecho, de mucho. ¡Más caminantes de Hel! ¡Yo me encargo! ¿Qué? ¿Esperas que solo mire? ¡Ni pensarlo! ¡Diata! Es muy buena. ¡Valkirias! ¡Cuidado! ¿Quién? ¿Qué otros crímenes atroces cometió mi abuelo? Veamos, diezmó Vanaheim, torturó a Tyr, asesinó a Groa, asesinó a Ymir, ¿y sigue así? Interesante. ¿Y dónde escuchaste todo eso? Me lo dijeron Freya y Mimir. Ah, entonces su traicionera exesposa y un antiguo consejero amargado. Entiendo. Mira, no me crees, pero... No, para nada. O dices puras mentiras o eres un hipócrita por ayudarlo. ¿Podemos concentrarnos en la misión? No, 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 no. Callejón sin salida. ¿Aquí es donde la máscara dijo que fuéramos? Regresemos. Encontraremos otro camino. ¡Diafa! ¿Ves? Caminantes de Hele, eso significa que estamos en el camino correcto. ¡Claro! ¡Diafa! ¡Diafa! ¡Ah! ¿Quieres algo de esto? ¡Ya! Bueno, ahora hay un gran remujero ayer. Ajá, seguro. Oye, ¿estamos bien, cierto? Supongo. Quizás nuestras familias están destinadas a ser enemigos. Bueno, nosotros no... No lo creo. Lo que sí creo es que serás una gran Valkyria. Le diría a tu mamá lo mismo. Incluso si me aterra... Gracias. Ahora debemos encontrar una tienda de manos. No. 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 No hay forma de pasar por aquí arriba tampoco. ¿Ahora qué? No estoy seguro. Pero mi instinto me dice que lo que necesitamos está aquí. ¡Kiafa! ¿Qué es lo que hay que conseguir un monarco? Es fácil conseguir uno. La parte difícil es ser bueno para usarlo. Quizás puedas enseñarme. Seré la primera Valkyria arquera. Es un trato. Ahora vamos a la derecha. Hacia un grupo de caminantes ejércitos. ¡Vamos a atraparlos! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Una aparición! ¡Le haré ir más despacio! ¡Nas! Yo me encargo. ¡Loco! ¡No! 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 Parece que hay más piedras tronadoras en la rejilla. ¿Puedes hacerlo? ¡Bien! ¡Vamos! Y este camino también está bloqueado. Tiene que haber otro camino. Mantén tus ojos abiertos. ¿Qué dice la máscara? Entonces, la fuerza de la máscara es algo extraña con todos estos edificios en medio. Pero creo que vamos en la dirección correcta. ¿Crees? ¿Qué dice la máscara? ¡No se teice. ¡Ja, bye! ¡No! ¡Pesadillas! ¡Ciado! ¡Cuidado! Espera, ¿por aquí? Ah, seguro. ¿Estás bromeando? Necesito que esto salga bien. Mi familia debe ver lo que puedo hacer. Lo sé, ambos lo necesitamos. ¿Máscara? Ah, parece que es por aquí. Déjame ayudarte con eso. Bueno, esta cosa está dando pelea. ¿Ves algo ahí dentro? ¡Ahí! Bien, a lo que le hayas disparado rompió de nuevo el suelo. Volvamos para echarle un vistazo. Entonces, hablo mucho sobre mi mamá. ¿Cómo es tu papá? Es intenso. Como si quisiera forzarme dentro de este molde. Pero no estoy seguro de que sea yo. Bueno, sé exactamente cómo se siente eso. La cosa es que no sé lo que quiero. Me encanta que tú sé. Lo descubrirás. ¡Oh! ¡Ya estás! Bueno. ¡Qué grande! ¡Hay más! ¡Vamos, Doc! ¡Vente a seguir! ¡Vente a seguir! ¡Loki! ¡Cuidado! ¡Diaba! ¿La agresión? ¿Alguna vez se va? No, para nada A mamá le va a costar mucho mantenerme en Asgard después de eso ¿Por dónde? Antes la máscara mostró que era hacia adelante, pero el camino está bloqueado, claro Quizás están intentando mantener fuera a la gente O algo adentro Seguro que hay otro camino, siempre lo hay ¿Qué haces? Genial Entonces, ¿cómo supiste que quería ser una Valkyria? No siempre lo quise Tuve una pelea alquera con mi mamá, me escapé y las encontré entrenando De alguna manera, cada movimiento que hicieron tenía tal motivo Como si supieran exactamente dónde tenían que estar Y en ese momento, yo también ¿Entonces a dónde? Ah, parece que es por aquí Así que el entrenamiento me dio... ¿Muy pesado? ¡Cállate! Algo lo está bloqueando Daré un vistazo, pero quiero escuchar el resto Es un trato Demasiado pesado ¿Viste estos tratos? ¿Nada mal? Lo sé Como decía Al ver a las Valkyrias pelear Toda su fuerza y estilo Sin disculparse Me dio claridad Por primera vez que mi futuro Claro como el agua Qué mal que los gigantes deban seguir las profecías No importa Haz tu propio camino Como lo hicimos aquí Ahora veamos Ahora veamos Hazte a un lado, pequeñín ¿Entendidas? Eso parece ¡Adelante! ¡Giongo! ¡Giongo! ¿Quieres algo de eso? Nada mal. Supongo que hacemos un buen equipo. Sí. ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde? ¿Y si muevo esta? ¡Ajá! ¿Puedes subir? ¿Ves si puedes encontrar alguna forma de bajar la caja desde el otro lado? Esperaré aquí. Yo tengo una elegante forma de subir como tú. Entendido. Ingrid, fui muy grosero sobre su abuelo. Ella debería saber la verdad, ¿cierto? Sí, supongo. Oye, ¿me hablabas a mí? Ah, no. Estaba hablando con Ingrid. ¿Bueno? Esperando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Veamos, ¿desde dónde puedo tener una mejor vista de esa caja? ¡Lo lograste! Sería mejor retroceder. Oye, ¿qué sucede allí? ¿Estás bien? ¡Muy bien, Loki! ¡Arruínalos! ¡Gracias! 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 Bueno, supongo que no debería esperar nada menos... ...de mestizos... ¡No me llames! Te llamaré... como quiera... pequeño. ¡Déjalo en paz! ¡Fue un error! ¡No! ¡El error fue dejarte pensar que estabas lista! Lo ayudaste, ¿verdad? ¿De qué lado estás, pececito? Pruébame y verás. ¡Oh! ¿Y qué pasa? Hacer exactamente. Verás, todos te tratan bien porque le temen a tu padre. Yo no. Ese gorjo y borracho pedazo de basura. ¡Oye! ¡De nuevo! Sí, sí. De tal palo, tal astilla. ¡Que así sea! ¡Muéstrame qué sabes hacer! Tienes mucho que aprender, niñita. Para empezar, ¿quién es tu familia? ¿Y quién no lo es? Solo espera a que sea una valquiria. ¿Tú realmente crees que el padre de todo dejará que eso pase? Por favor, no permitas que esta comadreja siga alimentando tu ilusión. ¡Oficiante! ¡Qué cerca! ¡Detente! Solo quiere hacerte enfadar. ¿Sí? Bueno, funciona. ¡Wow! Ustedes, niñitos, son... aburridos. Si terminaron de hacer berrinches, deberíamos irnos. Porque no puedo esperar a que le expliquen este lío al padre de todo. ¡Será glorioso! ¡Guggen! Maldición, no está aquí. Revisemos su estudio. Los cielos perderán la razón. Padre me apoyará. ¿Luego de que el padre de todo lo mandó lejos con el rabo entre las piernas? No lo creo. ¿Y tú? Loki de los Jotlan. Tu incompetencia me atormenta. Me quita el sueño. ¿Qué más da? ¡No! ¡En serio! Los matices y tonos de tus defectos casi me... ¿Conmueven? Si tan solo encontráramos la manera de explotar tu inutilidad, podríamos alimentar a la ciudad entera. De acuerdo. La culpa es mía. No la involucres a ella. No necesito tu ayuda, Loki. Lo siento. Se lo tiras al padre de todo. Hacer esperar al padre de todo solo empeorará las cosas para ti. Pero por todos los medios, cávate un agujero más profundo. Perdón. ¿Por qué? De acuerdo. No. 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 ¡Hay mucho! ¿De qué hablar? Loki, te veré en tu habitación al terminar. No tardaré. Está bien. Mi misión salió muy bien, padre de todo. Muchas gracias. Frood, yo... No quiero oírte. Todo marchaba bien hasta que apareciste. Lo compensaré, lo prometo. Ahora no tengo ganas de hablar. Causé un gran lío. En momentos como este realmente extraño mi hogar. Ingrid, ¿tenías un hogar? ¿Antes de venir aquí? ¿Alguien que te cuidara? Eso parece un sí. Quizás podría ayudarte a encontrarlo sin, ya sabes, arruinarlo todo. ¿Suena bien? Muy bien, equipado. ¿Qué necesita reparación? Muy bien, equipado. ¿Qué necesita reparación? Entonces listo. Bien. ¿Qué necesita reparación? ¿Puedo pasar? Escuché lo que Heimdall tenía para decir. Me gustaría escuchar lo de ti. ¿Qué pasó? No estaba allí. Me equivoqué. Bueno, todos cometemos errores, hijo. Pero liberar a Garm, ese fue grande. El caos ya se está expandiendo a otros reinos. Estamos a salvo aquí, en Asgard. Pero en otros lugares... Creo que quiero irme a casa. Bien, si es lo que quieres. Fue en serio cuando dije que no eras un prisionero. Es tu decisión. Ve, despeja tu mente. Sé que volverás. Pero antes de que te vayas, necesito la máscara. No es que no confíe en ti, lo sabes. Es la compañía que tienes. Ah, y a Ingrid. Por favor, tengo que irme. Y Loki, cuando decidas que estás listo para continuar tu trabajo aquí, Hugin te esperará en tu antiguo hogar. Lo arruinaste. Eso no cambia el hecho de que eres bienvenido aquí. Ah, y envíale saludos a mi Mir. Nunca pensé que me sentiría tan aliviado por regresar. Si te quedas, tal vez tengas que esperar. Por supuesto. Mejor utilice el acceso místico rápido. Odín tenía razón. Liberar a Garm. Qué terrible equivocación. Bueno. Casi llego. Estaré bien. Todo estará bien. No, no, no. Eres tú. Espera. Eres tú. Chacho. Justo a tiempo. ¿Listo para matar? ¿Dónde está padre? He estado buscando a ti. ¿Te importaría? Nos están atacando ahora mismo. ¡Atreu! Esto no se detendrá hasta que cierre esa grieta del reino. ¡Atreu! Protégeme. ... No! ¡Am. ... ... ¡Chuy hot! ¡Con sin patente! 5 ¡Rispa! ¡Rispa! ¡Necesito más poder! ¡Andreo! ¡Ven a llamar con el hechizo! ¡Dé mostraré cómo hacerlo! ¡Sí! ¡Ven a llamar! ¡Sí! ¡Aquí de esto, por favor! ¡Nos vemos! ¡Daleo! ¡Dime cuándo! ¡Lessarrifa! 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 ¡Atero! ¡Puyn! ¡Padre! ¡Levántate! Ayuda, Freya. Los otra heredas de mí. ¡Silencio! ¡Lieva! 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 ¡Deprándetí! ¡Cuidado! ¡Lieva! ¡Deprándetí! ¡Cuidado! ¡Lieva! ¡Lieva! ¡Suscríbete al canal! ¿Se terminó? No, gracias a ti. ¿Dónde está Atreus? Atreus, ¿volvió el fugitivo y trajo todo eso consigo? Solo quédate quieto. Ya te dije que estoy bien. Está sangrando. Deja de lloriquear. ¿Cómo debo llamarte? Atreus, ¿qué pasó? Es mi culpa. Los caminantes de Hel están por doquier. ¡En todas partes! Eso no es tu culpa. Sí, lo es. Había un lobo en Hel. Estaba encadenado y... Yo lo liberé. Pensé que sí. ¡Garm! ¡Maldita supermierda! ¿Liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Quién liberó a Garm? Es una locura. Seguro no fuiste tú, jovencito. Si el sabueso de Hel está suelto, morderá la estructura de los reinos. Los caminantes de Hel son solo el comienzo. ¿En qué estabas pensando? Sí. Esta es una cagada de magnitud considerable. ¿Qué te llevó a cometer semejante travesura? ¿Es obra de Loki? ¡Basta! Déjenlo. Atreus cometió un error. Uno que nosotros... arreglaremos juntos. Genial. Ahora, si no les importa, preferiría quedarme aquí. Ya tuve suficientes visitas a Helheim. Tengo un problema. No sé cómo volver a Helheim. Tal vez la ardilla sepa. Necesito hablar con ustedes ahora mismo. Caballeros, les pido disculpas por mi tono brusco. Pero lo que sea que haya transcurrido en Helheim es completamente inaceptable. Debo insistir que arregles esta situación. ¡Nos vamos! Traten de no arruinar todo. ¡Calla! ¿Yo vas a... engañarme? No. Me diría que estés... a salvo. ¡Vaya! ¡Wow! Debería escapar bien más seguido. Atreus. Solo domeada. Entiendo. ¿De dónde salió la nueva lanza? Rock la hizo de ahí. Drogmir. ¿Qué es eso? Anillo. ¿Cuál es su historia? No lo sé. No estabas ahí para preguntar. Debe estar asustado. Estuvo encadenado durante mucho tiempo. No debemos lastimarlo. ¿De acuerdo? Una criatura desesperada puede ser muy peligrosa. Lo sé. ¿Poderes del viento? ¡Genial! Vamos. Tenemos que cruzar antes de que cree más grietas el reino. Odín te pidió que liberaras a la criatura. ¿Qué? No. ¿Por qué? ¿No estás trabajando con él? No es lo que piensas. Más allá de sus promesas, no se puede confiar en él. Claro que no. Pero él tiene algo que necesito. Es difícil de explicar. Tenemos que subir allí. Pero este juego está en el medio. Yo me encargo. ¡Viva esta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes hacerlo de todas maneras? ¿Qué tiene que tú necesitas? ¿Por qué no me lo dices? Es complicado. ¿Qué hay de ti? ¿Por qué tienes un arma nueva? Pensé que no querías iniciar una guerra. ¿Es complicado? ¿Por qué no te preocupes por Odin? No volveré allí. Qué bueno a escuchar eso. ¿Por qué no te preocupes por Odin? Procura que los enemigos no se acerquen. Lo haré. Avísame al estar listo. Si decimos esos caminantes a Jela allí arriba, seguro hallaremos a Garmin. Nessa. Rifa. Nessa. Rifa. No hay десяta. Rifa. Nessa. Rifa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En qué piensas? ¡Suscríbete al canal! ¡Auka! Hay que transferir esa habilidad de congelamiento a la puerta. Tal vez deberíamos usar mis flechas nuevas. Pueden encadenar elementos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡No! Encima de ti Vamos, tenemos que detenerlo Es todo mi culpa Veo una hendidura en este pilar en la que podrías meter tu lanza Pero debemos ubicarnos menos No, 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 no Otro, a la izquierda Rompe su guardia Mil, permúlfala Blanco izquierdo Una pelea fácil Aquí viene No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Atreus, no quiero que te sientas solo, pero tu decisión de ir a Asgard, ayúdame a entender. Odín no quiere el Ragnarok. Sé que no puedo confiar en él, pero necesitaba su ayuda. Tampoco puedo dejar que pase el Ragnarok. Yo te hubiera ayudado. Lo sé, pero... ¡Espera! ¡Está aquí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sólo cálmate! ¡Cálmate! ¡Espera! ¡Te lo queremos! ¡Espera! ¡Lo queremos! ¡Está bien! ¡Evet! ¡Está bien! ¡Espera! ¡Ey, espera! ¡Oh! ¡Nooo! Vamos, creo que podemos pasar por aquí. Si Odín realmente desea evitar el Ragnarok, entonces estamos de acuerdo. Sí, entonces ¿para qué es esa lanza? Para protegerte. ¿No tienes otras armas para eso? ¿Qué hacen estos tipos aquí? Están muertos. Sí. Eso es cierto. ¿Qué hacen estos tipos? Un viajero. Odio combatirlos cuando están vivos. Un viajero. Un viajero. Un viajero. ¡Gracias! ¡No, no! ¿Estás debatiendo la pregunta? Creo que mis flechas adherirán a esa madera. Quizá con varios sellos funcione. ¡Vamos! Estamos cerca. Prométeme que no lo matarás, ¿de acuerdo? No prometo nada, pero trataré de no matar a la bestia. ¡Por eso, ¡derecho! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y ahora? Trataré de domarlo. ¿Domesticarlo? Seguro. Ya he domado lobos. ¡Detrás de ti, Padre! ¡Detrás de ti, Padre! Recuerda, Padre! ¿Más allá? No, Chiapas. ¡Combra! 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 ¿Racias? Bien. Yo distraeré a Garm. Tú congela sus cadenas con el hacha y enganchalas en algún lado para que no est... No. Demasiado peligroso. ¡Es un buen plan! ¡Vamos! ¡Espera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otreos! ¡Vámonos! ¿Estás bien? Tu transformación. ¿Odin te enseñó a controlarla? ¡No! No confiaremos en sus lecciones. La próxima lo haremos a mi manera. Sí, señor. ¿Por qué no funcionó? No lo arruinaste a propósito, ¿cierto? ¿Ahora quién no confía? Perdón, eso no pasó. Solo pensé que funcionaría. Paciencia. Encontraremos la manera. Supongo que debemos subir a esa saliente. ¿Pero cómo? ¿Ves? Oh, ¿por qué no pensé en eso? A veces la solución no es tan obvia. ¡Encima de ti, padre! ¡Es brózda! ¡No! ¡Gracias! ¡A titula! ¡ECK! ¡Vinf kroppen! ¡yn With Eucarabe! ¡Yriza! Creo que lo oí más adelante Ahora lo haremos a mi manera Supongo que tu manera significa... Significa lo que tú crees que significa Si lo podemos intentar... Tenemos el poder de limitar el daño que puede causar esta criatura Lo usaremos Bueno ¡Gracias! ¡No tenemos que pelear entre nosotros! ¡Van más allá de la razón, Ateu! ¡No! 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 ¡No con esas cadenas! ¡Su cadena está parada en el suelo! ¡Se soltó! A la próxima ischeta con Canarda ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está levantando! ¡Cuidado! ¡Aquí está! 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 ¡Atreus! ¡El pilar! ¡Rápido! ¡Yo me encargo! ¡Bien! 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 Se acabó. Hubiese preferido que no acabe así. Se escapó por mi culpa. Y ahora está muerto. A veces no hay otra manera. Lo sé. ¿Podemos ir a casa ahora? Atreus. Lo sé. Debo olvidarme de esto. ¿Otra puerta bloqueada? No se mantendrá abierta. El engranaje está detrás de la puerta. Podemos congelarlo de alguna manera. ¿Cierto? ¡Bien! 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 Mientras estabas fuera, busqué a las Nornas. Me dijeron que Heimdall pretendía matarte en Asgard. ¿Heimdall? ¿Las Nornas? Pensé que no creías en eso. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos por el abogado en el suelo! ¿Pues yo? ¿Qué haremos? ¡No lo sé! ¿No lo sabes? ¡No te detengas! ¡Corre! ¿A dónde? ¡Las escaleras! ¡Afuera! ¡Rápido! ¡Aquí viene bloqueando nuestro camino! ¡Cantale la Lanza a la tierna! ¡Salta! ¡Suscríbete! Si no lo encontramos, los muertos seguirán invadiendo los reinos hasta hacerlos colapsar. Debes aprender a calmar tu mente. Quizá descubre que soy mejor en el caos. ¿Qué más descubriste? Que nos va mejor si confiamos mutuamente. ¿Oyes eso? ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es solo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Ataquense justo a tu lanza! ¡Seguro tiene fuego débiles! ¡Fuera! 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 ¿No quieres descansar? ¡No puedes seguir fluyendo el reino! ¡No! ¡Mantente abajo! ¡No! ¡Te levanto! ¡No! ¡No! ¡Puedo verlo! ¡¿Cómo es que aún regresa?! ¡Esa es su naturaleza! ¡Tenemos que cambiar eso! ¡Rápido! ¡Eso no! ¡Eso no pide un alma que nada! ¡Espera! ¡Creo que puedo detenerlo! ¡¿Cómo?! ¡Necesito que necesites subirme a su lomo! ¿Qué? ¡Confía en mí! ¡Sócalo! ¡Yo me encargo! ¡Lo haremos de otra manera! ¡Ya es suficiente! ¡Madre! ¿Por qué no bloqueas? ¡Es nuestra oportunidad! ¡Están atorbidos tras ellos! ¡Ahora! ¡Por favor, funciona! ¡Por favor, funciona! ¡Por favor, funciona! ¡Por favor, funciona! ¡Lo siento! ¡Vencio! 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 ¿Qué sucedió? ¡Encon plotting eso! Dobbemos encontrarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hiciste? Sí, veamos si así fue. Yo también la vi, en Jotunheim. Tú, por eso me sometiste a un entrenamiento tan duro. Un día, tendrás que sobrevivir, sin mí. Eso no sucederá. No lo permitiré. Nunca. Todos los viajes tienen un final. No el nuestro. No así. ¿Estás bien? Lamento haberte lastimado. Ya terminó. Te lo prometo. ¿Fen? ¿Eres tú? Chico. Sí. Yo también te extrañé. No sabía si eso iba a funcionar. ¡Lo hicimos! Siéntate. ¿Cómo es esto posible? Es magia de los gigantes. Aprendí cosas. En Asgard. Esto no tiene que ver con eso. ¿Más secretos? No. Una promesa. Una que alguien confía en que mantendré. Como tú mantuviste la tuya con mamá. ¿Ves lo que puedo hacer si confías en mí? ¿Acaso? Ya está hecho. Debemos informar a los demás. Decidir el próximo movimiento. Así que, cuando las Nurnas te dijeron que Handal iba a intentar matarme, para eso es tu lanza. ¿No? Sí es. Handal es un idiota, pero... ya no eres así, ¿verdad? ¿Un asesino de dioses? No quieres una guerra. No. Pero haré lo que sea necesario para que estés a salvo. Un asesino de dioses. ¡Vamos! 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 Una flor aquí. Creo que es una flor, Alman. ¡Vamos! 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 Genial, está abierta. ¿Podríamos usar los sellos para congelar ese engranaje de ahí arriba? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Padre, si no puedes confiar en las encargadas del destino, ¿por qué te importa lo que digo? Cuando se trata de tu vida, no puedo asumir riesgos Mira, es Kraspilgar ¿Hablamos con ella? Rasbelger Garbulei Seikerku Dice que hay seis grietas por cerrar y... ...que no esperemos un agradecimiento. No se deberían haber abierto en primer lugar. No se equivoca. Estas runas... ...y... 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 ...tenías razón. Necesito... ...saber que estarás bien sin mí. Atreus... ...lo lamento. No lo lamentes, padre. Sé mejor. Vamos a casa. Nada está escrito. ...y... No. Primero... ...salvamos a mí. ...y... Traté de convencerla de eso, pero... ¿Cuándo ocurrió eso? Oh... ...antes de que te contara dónde pasaba las noches. Ya veo. ¿Sí? ¿No me mató? No dije nada. Volviste. ¿Cómo te fue? La bestia no molestará más. Bueno, eso es un maldito alivio. Así que dormiste al viejo Garm, ¿no? Sí. Más o menos. Atreus... ...tu decisión de ir a Asgard después de todo lo que nos hizo pasar... ...nunca la entenderé. Pero espero que al menos regresaras con algo que podamos usar. Yo también. Vamos. Les mostraré los planes de Odín. Esto es lo que más le importa. Más que el Ragnarok o lo que sea. Es esta máscara. ¿Alguien la reconoce? ¿Esa cosa? ¡Ah! Es un camino sin salida. Ha estado haciendo eso desde antes de que lo conociera. La verdad. Pensé que los gigantes estaban riendo de eso. De acuerdo, bien. No. Te equivocas, Mimir. Esta máscara no es un fraude. Los gigantes no la hicieron. Y solo unos pocos la vislumbraron en sus visiones. Nunca supieron su origen, pero algunos creyeron que era una forma de contemplar los secretos de la misma creación. Es un oráculo. Mucho. Mucho más. Imagina convertirte en uno con una fuente de conocimiento infinita. Por esto, Odín me torturó. ¿Qué opinas? ¿Qué sabes? No. Es una obsesión que nunca me compartió. Pero te diré esto. Aunque Odín dice la verdad, su propósito es falso. Aún así, es un error dejar que nos distraiga. Heimdall es nuestro objetivo o no. Reescribiremos nuestro destino. De otra forma. Entonces volveré a Vanaheim. Si no vamos a llevar la batalla a Odín, debería ayudar a mi hermano a enfrentarlo. Pronto iremos con ella. Padre, estudiaré mis notas sobre la máscara para tratar de elaborar un plan. Pero si vas a algún lado, iré contigo. Y escuchen todos. Les pido perdón por cómo me fui. Nunca lastimaría a ninguno de ustedes a propósito. Bueno, cuando puedes convertirte en oso por accidente, supongo que suceden estas cosas. Entonces, ¿me perdonan? Por supuesto, Patreos. Sabemos que no tenías malas intenciones. Sindri. Estoy seguro de que lo haré. Algún día. De acuerdo. Me conformo con eso. Ya que aclaramos algunos asuntos, quisiera que me perdonen por no hacer más cuando los caminantes de Gel atacaron. Tengo mis reservas respecto a la violencia. Pero nada de eso importa cuando atacan la casa propia. Menos si se trata de muertos vivientes abominables. Aún así, preferí agarrar un escudo a una espada. Y está bien que me regañes por eso, viejo amigo. Estaré listo la próxima ocasión. Bien dicho, Tyr. Sé que lo estarás. Creo que necesito despejar la mente. Bien. Ya que sí. Espejar la mente.